Mostrarles el maquillaje que se ha hecho, porque es maquillaje, la pared de contención que teóricamente sería esta y dejaban dos bocas, se cae sola, porque esta pared, agarraron una pala ancha, cavaron 10 centímetros y tiraron material y ahí ya pusieron el primer adoquín y siguieron poniendo, después hicieron otra pared paralela a la par. Yo creí que en algún momento iba a haber hierro que le pongan, soy mecánico, pero entiendo por suerte un poco de todo y no, no hay ningún hierro en el medio y lo rellenaron con tierra negra, a tal punto que yo te pateo los adoquines que quieras y se saldan solos. Entonces teóricamente cuando esto rebalsa y teníamos las ilusiones, los que nos inundamos, que esto iba a contener 60 centímetros más aproximados que tiene esa pared, se nos voló, porque la fuerza del agua, si lo saco yo pegándole a pena, la fuerza del agua lo va a sacar completamente. Los baños, el domingo pasado te pongo puntualmente, viene gente de Tandil y de Olavarría, yo les tuve que dar el baño de mi casa, porque los baños eran hermosos, están muy bien hechos, están bárbaros, pero no los abren en toda la semana, ni sábado ni domingo. Pero, ¿querés que te diga cuál es la mejor obra que han hecho hasta ahora? Que no llovió, que no tenemos agua. Y ahora, aprovechemos ahora este momento porque ahora en agosto se cumplen dos años que firmaron el convenio para hacer el famoso canal y la hora del puente San Benito, no lo hicieron. Y vos te das cuenta que es un puente prehistórico, ya no es un puente. Ahora, volvamos a lo que dice Oscar, cuando el agua explota en el puente ese, que reviente con fuerza, este paredón lo vamos a encontrar en el medio de la calle. Y a vos te parece, está bien, uno hablará, porque ya uno está cansado de tantas cosas, y venimos escuchando. ¿Puede ser que una intendencia viva pendiente de un balneario? Que una ciudad estemos pendientes, todo el mundo trabajando en el balneario, cuando tenemos obras que estamos recontra complicados. Hace un año que no hay una máquina trabajando, un año que no se pusieron más, el último trabajo hicieron el codo del Club de Remo, un año que no trabaja más una máquina. También queremos saber dónde están las máquinas. Todos sabemos que hay una máquina que está en la barría rota, no la van a buscar. Hay otra máquina detrás de donde era la curtiembre de Piazza, no sé cuántos meses que está metida dentro de una casa, ahí está con las gomas desinfladas, máquinas nuevas. O sea, hay una inoperancia muy grande, y ahora ya está bastante cansado, bastante cansado. Es más, está bien, lo que nosotros estamos mendigando son pequeñas obras, pero ni siquiera las pequeñas obras. Que vuelvo a repetir, la única obra que han hecho, que es positiva, que no llovió. No, no, estamos inundados porque Dios no quiere, porque acá 22 kilómetros, que estamos en Ariel, llovió 178. 178 milímetros acá en Azul, tomamos agua, pero mucho, es no solo los que vivimos cerca al bañario, mucho. Con 100 milímetros ya tomamos agua. La curva del Cruz de Remo y el parque. También eso hay que sacarla, sí o sí hay que abrirla. Volpi me prometió, me prometió hace dos años, me prometió que lo hacía. Eso les iba a preguntar, ¿ustedes han tenido contacto con el secretario de Obras Públicas, a ver qué pasa con el avance de las obras que todavía no se han terminado? No, no, jamás, jamás. Es más, esto que estamos haciendo ahora, esta nota, y ya lo dije yo por radio, esta le estamos tirando la aposta al futuro intendente. Porque los intendentes, los futuros intendentes son concejales, y nos han escuchado muchas veces, entonces saben ellos la problemática. Esperemos, esperemos que el futuro intendente ponga un equipo técnico como tiene que poner, no gente acomodada político, que pongan ingeniero, porque Azul necesita un buen grupo técnico de ingeniero, de arquitecto, hay que programar la ciudad. Estamos ilusionados con los famosos canales aliviadores. Resulta que ahora los vamos a ver. Da lástima, da lástima. Le hemos visto, ya le hemos mandado dos cartas al intendente y a los concejales, que vayan a ver el famoso canal aliviador del puente del regimiento. Si vos haces un canal aliviador, estás estirando un puente, sacale la margen. Pero eso no, está tapado, o sea, el agua sale y se choca contra una curva. Y lo mismo está ocurriendo en el puente de San Martín. Aparte, te estás dando un metro de altura, tiene que subir un metro el arroyo para que recién empiece a trabajar. O sea, es como una desilusión muy grande, porque vos ves que ya, ¿cuánto hace que venimos peleando? No, no, a nadie le importa, no le interesa nada, ni las obras, ni los inundados. Bueno, seguiremos así, por eso esperemos que el futuro intendente ponga un poquito de garra y se dedique en firme. No, 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 no. No, no. ¡Gracias!